Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de la apnea del sueño. La palabra apnea viene del griego y significa ausencia de respiración y en efecto se trata de una afección en la que la respiración se detiene y se reinicia muchas veces durante el sueño. Eso puede impedir que el cuerpo reciba suficiente oxígeno. De ello conversaremos con el ingeniero Daniel Cerón, especialista en dispositivos médicos de alta tecnología para el tratamiento de la apnea y de trastornos del sueño que pueden dejarnos en un estado que podríamos llamar zombie. Es decir, un estado de cansancio extremo y disminución de nuestra atención y alerta en donde las cosas no son como suponemos. Estos problemas son en verdad serios y requieren de un cuidado médico profesional. Daniel Cerón, encantado de tenerte aquí en los estudios de Canal 22 en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues para hablar de un problema muy serio que es el problema que planteara Eric Fromm. En las noches nos las pasamos medio despiertos, de día nos las pasamos medio dormidos y esto tiene que ver muchas veces con la apnea, los problemas para respirar al dormir. Así es. Este es un problema muy frecuente. Probablemente el 12% de la población lo tenga en diferentes grados de severidad que van a afectar en diferente forma su calidad de vida. Entonces, hay que estar muy atentos cuando mi calidad de vida se está afectando y esta se está relacionando con el sueño. Hay una situación, un comentario muy frecuente cuando alguien dice, ay caray, no he dormido, no dormiste si estabas hasta roncando. Precisamente roncar es una alerta de que las cosas no están funcionando bien. ¿Qué es el ronquido? El ronquido es un tejido que se está metiendo en el trayecto respiratorio que impide que esté haciendo yo mi intercambio gaseoso adecuado. Nuestra función al respirar es meter oxígeno, soltar bióxido de carbono. Si esto no se da, imaginémonos que nuestro dormir es una fabriquita que tiene que producir una cantidad de hormonas para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Y si esta fábrica no la dejemos que está trabajando en forma continua, yo les explico a las gentes con las que platico que el sueño debe de tener las tres Cs, cantidad, calidad y continuidad. Si alguna de ellas no está siendo presente en mi ciclo de sueño, tengo que comentarlo con mi médico para buscar qué corregir ahí. ¿Cuáles son los problemas, las causas de estos problemas de apnea? La causa de la apnea, digamos que hay tres tipos de apneas a grandes rasgos, apneas obstructivas, apneas centrales y apneas mixtas. Las apneas obstructivas se van a generar porque la vía aérea superior, cuando yo estoy relajado, va a tender a colapsarse. Por eso cuando comienza a colapsarse, comienza a entrar tejido ahí dentro, comienza a ver un ruidito y luego se colapsa. Esa es la apnea central, la apnea obstructiva, perdón. La apnea central, el cerebro decide no mandar la información al diafragma para moverse y las causas para que no mande esa información son muchas, pero ese es otro tipo de apnea. Y cuando se mezclan estas dos, hablamos que son apneas mixtas. Digamos que la que más se presenta en la población es la apnea obstructiva. Y esta apnea obstructiva es por un problema de la anatomía y la flacilidad del tejido en la vía aérea superior. Que cuando hay sobrepeso, el problema se acentúa, pero el sobrepeso no es la causa del problema. El problema está en la anatomía de cada paciente. Si sube de peso, el problema se acentúa. Si yo tengo un problema de limitación en mi vía aérea superior y tengo un abdomen prominente, tengo que hacer más fuerza y se va a oír más fuerte. Por eso la gente se da cuenta del problema cuando sube de peso, porque se escucha más el ronquido. Pero el problema está ahí de base. Si ese problema me causa limitaciones en mi calidad de vida al día siguiente y hay muchos tipos de cuestionarios para valorar la calidad de vida, si yo salgo positivo en ellos es importante que comente con mi médico para hacer un estudio muy sencillo y saber si tengo o no tengo apnea del sueño. Porque yo puedo ser roncador, pero no necesariamente tener complicaciones y yo puedo dejar ese ronquido a menos que lo quiera quitar por razones sociales. Hay gente que se encuentra este problema por el problema social y cuando se comienza a analizar vemos que hay un problema de salud también, pero puede ser al revés. Hay una frase popular que dice a ver si como roncas duermes, pero roncar no quiere decir necesariamente descanso ni tampoco indica necesariamente apnea del sueño. Para valorar lo que sucede es importante realizar estudios. De ello conversaremos después del corte con el ingeniero Daniel Cerón, destacado especialista en dispositivos médicos de alta tecnología para el tratamiento de la apnea del sueño. Mientras tanto pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Gracias Pepe. Oye, bien sabes que se dice que ojos que no ven, corazón que no siente, corazón que no percibe los contaminantes, porque no los vemos. Sí, a veces creemos que porque no los vemos no existen, pero hoy les voy a platicar. Obviamente es bien sabido que los agroquímicos afectan al medio ambiente, así como al agua, el aire y la calidad de comida que ingerimos. Y por ello, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia y la Universidad de Bremen en Alemania, con apoyo del CONACYT, trabajan en la investigación y desarrollo de un aparato electrónico que detecte contaminantes como pesticidas y herbicidas. Y la idea es que esto se logre de una forma muy simple, por medio del voltaje. Cuando los contaminantes o moléculas tóxicas estén en el ambiente, el aparato identificará una variación en la electricidad o un cambio de luz. Sin duda, este dispositivo electrónico sería de ayuda para agricultores, profesionales y en un futuro no lejano para cualquier persona, pues se espera que, de concretarse, su creación sea sencilla y de bajo costo. Así que yo creo que acá nos vendría muy bien, en la Ciudad de México o en algunas regiones donde parece que no vemos los contaminantes, usar este tipo de dispositivo para nuestro beneficio. Serían una especie de lentes que nos permitirían ver esa contaminación que está en el aire que nos rodea y que a veces no apreciamos. Así es, Pepe. Pues como siempre, querida Aura, encantado de contar con tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el ingeniero Daniel Cerón sobre problemas de respiración en el sueño que de noche nos dejan medio despiertos y de día medio dormidos. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos deja despiertos de manera inquietante en medio de la noche cósmica, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, donde seguimos conversando sobre los problemas de apnea del sueño que no nos dejan respirar bien y que hacen que de noche estemos medio despiertos y de día medio dormidos. ¿Qué podemos hacer? El ingeniero Daniel Cerón, especialista en dispositivos médicos de alta tecnología para el tratamiento de estos trastornos, nos habla de la necesidad médica de estudiar la calidad de nuestras experiencias en el momento de dormir. ¿Cómo se valora en estos exámenes que realmente alguien tiene ese problema? Se tiene que valorar al dormir, ¿no? Sí, este es un estudio que necesariamente se tiene que hacer durante todo un periodo natural de sueño del individuo. O sea, no lo puedo hacer a las dos de la tarde, aunque se quede dormido a las dos de la tarde. Yo tengo que tratar de registrar toda una secuencia de sueño, porque este tiene una arquitectura específica donde vamos pasando por diferentes etapas, igual como cuando nos subimos al coche y metemos primera, segunda y tercera. Durante el sueño vienen esas mismas etapas y entonces tenemos que registrarlas todas para ver qué problema hay. ¿Qué es lo que registramos? Registramos el nivel de oxígeno en sangre porque, como lo comentaba anteriormente, la función al respirar es un intercambio gaseoso. Entonces, checo que mis niveles de oxígeno en sangre estén en un valor adecuado, checo la frecuencia cardíaca, checo la posición en que estoy para ver si el problema es un problema postural. Checo el movimiento del tórax para que cada movimiento del tórax coincida con un intercambio de aire por la nariz o por la boca. Podemos encontrar que hay respiradores, lo normal es respirar por la nariz, pero hay veces que respiramos por la boca. Entonces, también eso se analiza para cuando se ponen las soluciones saber cómo abordar esa vía aérea para solucionar el problema. ¿Y qué se puede hacer? Esto implica de alguna manera pues una especie de examen de clínica de sueño, pero ¿qué se puede hacer para solucionarlo? Para solucionarlo hay varias alternativas. Hay alternativas quirúrgicas, hay alternativas de modificación en postura. Por ejemplo, hay dispositivos que te pone uno en la boca y hace que la mandíbula tenga una protusión. Al hacer esa protusión se abre ligeramente la vía aérea atrás y la opción más utilizada hoy en día es el uso de presión positiva. La presión positiva es poner una interfase para entrar ya sea por mi nariz o por la nariz y la boca, inflar ligeramente la vía aérea para evitar ese colapso. ¿Una mascarilla? Una mascarilla con una presión de aire atrás. Esa presión de aire lo que va a hacer es como si yo tuviera un globito, le soplo al globito y el globito se levanta y tengo aquí un tubito derechito. Ese vendría siendo mi vía aérea superior. Si yo la apachurro, es el equivalente al colapso y esto disminuye. Entonces, la respiración va a hacer que el diafragma se mueve, el globito se infla, siempre y cuando esto esté abierto. Entonces, con esa presión voy a mantener abierta la vía aérea. ¿Qué hacer para poder acceder a estas posibilidades? ¿Cómo se puede utilizar estas mascarillas y cuál es su porcentaje de eficiencia? Lo primero es consultarlo con su médico. Esto es un problema que hay que consultarlo con el médico porque el médico es quien va a decidir qué tanto está impactando en tu calidad de vida y determinar seguir o no una terapia. La terapia podríamos decir que es 98% eficaz. Tenemos problemas, problemas de adaptación. Igual que hay quien dice yo tengo que utilizar anteojos, pero no me gusta que se me marque a quien... Bueno, pero si los anteojos te van a permitir ver bien, los vas a usar a pesar de esa limitación. Entonces, trabajar mucho con el paciente para que acepte dormir con una mascarilla y en los pacientes donde esto se vuelve del día a la noche, que no dormían o que creían que dormían y cuando duermen con este se dan cuenta que su día es diferente, el tratamiento es muy fácil de establecer. El ingeniero Daniel Cerón nos dice que usar estas mascarillas a la hora de dormir requiere de una curva de aprendizaje que hay que atravesar. ¿Cómo afecta este uso la vida de quienes sufren de apnea del sueño? De ello seguiremos conversando después del corte. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos habla de un mundo en donde también las computadoras pueden tener problemas para estar, por decirlo así, despiertas. A veces se atarantan y parecen zombis. Querido Morsa, hoy vamos a tocar un tema que es verdaderamente complejo. Imagínate que yo tomo tus imágenes y de alguna manera puedo con inteligencia artificial presentarte dentro de cinco años aquí y ponerte palabras en tu boca y que te muevas prácticamente como estás en estos momentos aquí. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sí, Pepe, la verdad es que es un problema real, pero si los artistas están preocupados porque con un día que les tomen N escenas ya pueden armar una película y el actor o actriz ya no tiene que aparecerse en ningún momento, pues ¿dónde quedó la interpretación y dónde quedaron muchas cosas? Porque además cada persona tiene una manera de ser que la puedes emular al final de cuentas con una computadora, ¿no? Y eso requiere de mucho dinero y de mucho trabajo, al final de cuentas. Pero eso para mí no me parece tan grave. O sea, me parecería más grave cuando te pongan en boca tuya un video donde tú dices cosas que tú jamás dirías. Que eso es parte de ese problema, ¿no? Y es con tu voz. Y si tú eres una figura pública y si estás, por ejemplo, en la política, puedes decir cosas... Que nadie pensaría que las diría la Morsa. Exactamente, o sea, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo Morsa? ¿Poco piensas así? Sí, pero yo creo que hoy en día ya ocurre. Los deepfake videos. Sí, pero hoy en día hay anuncios, por ejemplo, de invertir en una transnacional, qué sé yo, y que prometen las perlas de la Virgen que nadie puede ganar, pero ponen en boca de los políticos diciendo que hay que invertir en esto, o sea, en este país, y eso no es cierto. Entonces, ese es el riesgo. Es que es increíble, pero se necesita cierta ética para todo, ¿no? Y lo que está pasando es que luego, luego alguien le encuentre el camino para hacer de las suyas, y entonces ahora tenemos que poner mil candados para que las cosas se puedan hacer. Ahora, lo único que nos ayuda en este marco es por lo menos saber que eso está pasando. Ah, sí, hay que estar atentos, ¿no? Para saber qué puede ser, ¿no? Pues como siempre, querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querido Morsa. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el ingeniero Daniel Cerón sobre los dramáticos problemas del sueño que de noche nos dejan medio despiertos y de día medio dormidos con una sensación de ser una especie de zombis. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina los problemas que podemos tener al dormir, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, donde seguimos conversando de la apnea del sueño con el ingeniero Daniel Cerón, especialista en dispositivos médicos de alta tecnología para el tratamiento de este trastorno que dificulta la respiración durante la noche. Desde su crecer profesional, atestiguó cómo estos efectos en la vida cotidiana pueden ser dramáticos. Curiosamente, de manera inesperada, él también los empezó a vivir en carne propia. De pronto, aparecieron los síntomas y descubrió que él mismo sufría de la apnea del sueño. Esto le brindó mayor empatía para entender un problema al que nadie se debe resignar. Háblame de algunas historias y encuentros que has tenido con personas que han tenido este padecimiento y que de alguna manera están bordando en una zona dramática y qué posibilidades hay de recuperación. Bueno, la primera fue hace muchos años, cuando comenzábamos en esto, que me manda un doctor de los gurús del sueño, me manda un paciente y me dice, Daniel, ponle el CEPAP. CEPAP, vamos a definir qué es. CEPAP es la palabra en inglés, es la técnica que utilizamos que es la presión positiva y CEPAP viene de Continuous Positive Airway Pressure, presión positiva en la vía aérea. O sea, estamos manteniéndola inflada. Entonces, le digo, oye, pero su estudio de sueño, no te preocupes, trátalo porque se nos va a morir este hombre. Y efectivamente, este era un joven de cuarenta y poquitos años, venía como un trapito, sin voluntad alguna, aceptando lo que dijeran su esposa y su hermana, que era la que iba a cubrir el costo del tratamiento. A los tres días regresan, después de haber dormido tres días con el tratamiento, era otro hombre que era el que llevaba el control de la situación, y la mujer que había sido la que lo llevaba agarradito, aceptando ya lo que él decía. O sea, cuando tú comienzas a dormir, tu vida cambia. Sí, sí, claro. Este, otros casos de un paciente con sobrepeso, todas sus dietas habían fracasado, no tenía ganas de seguir ninguna dieta más, porque estaba decepcionado de todas ellas. Se le hace el estudio de sueño, tenía algo así como 80 eventos por hora, o sea, más de un evento cada minuto donde dejaba de respirar. Por tanto, pues, este hombre estaba invariablemente cansado. La única forma en que podría estar despierto durante el día era consumiendo carbohidratos. Entonces, por más que le dijeras, este, regúlalo, pues, ¿cómo lo voy a controlar si no tengo la capacidad de hacerlo? Comenzamos a corregir su calidad de sueño, ¿sí? Y su dieta, la misma dieta que había fracasado n veces, comenzó a dar resultado, ¿sí? Y háblame entonces de cómo fue que tú te involucraste en estos estudios. Tú eres ingeniero, entiendes perfectamente lo que está pasando en el cuerpo, lo que está pasando en el proceso respiratorio, porque lo ves desde la perspectiva también de la ingeniería. Pero, ¿cómo es que te adentraste en este tema? Mira, este, en el 96 yo manejaba una línea de equipos de ventilación para recién nacidos. El concepto de la presión positiva que utilizamos para el manejo de la vera superior, para el tratamiento de la apnea del sueño, es la misma tecnología que utilizamos en la ventilación del recién nacido. Una presión continua con un flujo variable. Es la misma tecnología. Y otro tipo de tratamientos alternativos, estoy pensando, no sé si a lo mejor algunos medicamentos o herbolaria pudiera tener algún efecto. Es una pregunta sensacional. Se está investigando por todos los frentes. El problema es más grande de lo que creemos. Entonces, se está investigando por todos, se está investigando alguna substancia que le dé tono muscular a la viérea superior y hasta no se colapse. O sea, hay investigaciones todas. Y en términos de los estudios de frontera y de vanguardia que se están haciendo al respecto, ¿qué es lo que te entusiasma o qué es lo que te llama la atención de lo que está ocurriendo hoy en día para tratar de manera todavía más fácil, eficiente y profunda este problema? Bueno, los gadgets han evolucionado de una forma espectacular para mencionarte de tu calidad de sueño. Mucha gente dice, oye, es que cada vez hay más problemas. No, es que cada vez más gente utiliza gadgets y se dan cuenta que no están haciéndolo bien, que no tienen la calificación adecuada, entonces buscan el apoyo. Yo creo que va a llegar el día en que casi sin tocarte podamos sacar un espectro de qué es lo que está pasando durante el sueño y darte las soluciones para ello. Yo considero que el uso del CEPAP todavía tiene una vida de muchos años, pero que vamos a encontrar algunas sorpresas por ahí en el camino. Pues, Daniel Cerón, de verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia y la información que nos has brindado aquí en la Oveja Eléctrica. Muchas gracias y yo nada más concluiría, si sienten que no están al 100 en el día, consulten a su médico. Eso, eso. Muchas gracias. Gracias, Peter. Cuando parece que vivimos crónicamente cansados, que la calidad de nuestro sueño es mala, normalizamos estas vivancias. Decimos, total, a todos les pasa y no nos damos cuenta de que podría deberse no tan solo al estrés y la angustia que se deben atender, sino también a la apnea del sueño que se debe atender. Si tenemos un aparato muy fino, por ejemplo, un equipo de sonido, enseguida intervenimos cuando no nos está dando la alta fidelidad que sabemos que tiene. El problema es que con nuestro aparato fisiológico llega un punto en el que asumimos que el deterioro y el cansancio es lo normal y que no hay nada que podamos hacer. De ahí la importancia de los estudios médicos y las sorpresas y posibilidades que nos puede abrir en el futuro la ciencia y la tecnología para reparar nuestra calidad de vida. Agradecemos la generosa presencia e información que nos brinda el ingeniero Daniel Cerón en la oveja eléctrica. Y bueno, nuestro querido Fernando Rivera Calderón nos interna ahora en la música inquietante de los ronquidos y cómo podemos de alguna manera repararnos también con la alegría e ironía de sus canciones. Pues querido Fernando Rivera Calderón a veces se dice a ver si como roncas duermes. Pues yo ronco pero no crees que duerme uno muy bien roncando. Por eso voy a hacer esta canción que tiene que ver con esto que llaman la apnea del sueño. La apnea del sueño. Y te voy a pedir que te duermas para que me acompañes con tu ronquido que supongo que es muy afinado, cálido y rítmico sobre todo en esta canción. Claro que sí. A ver, entonces, por favor, procede. Ronca, ronca Mueve las cobijas Solo se silencia Cuando se empieza a ahogar Ronca, ronca Parece trae bocinas Solo se silencia Echándolo en el mar Ya no sé Cómo hacerle Pa' seguir Nunca me deja dormir Ronca, ronca Lloran las visitas Nunca se silencia No puede respirar Ronca, ronca Me atraigan Traigan los doctores O a los abogados Me quiero divorciar Ya no sé Cómo hacerle Pa' seguir Nunca me deja dormir creepyp stress disorders Brrrr 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 Grrrr Dynamo Brrrr Bla Gracias por ver el video.